Invocadores, bienvenidos todos, yo soy Chun y acá estamos juntos para hablar sobre el campeón más roto, ese que en la LLA hizo las jugadas más interesantes y dio un cambio rotundo a las partidas. Obviamente no estoy sola, estoy con Headline y Baula. ¿Cómo están chicos? Muy contento de estar acá. Vamos a hablar un poquito de Rice, que como estábamos comentando antes, es un campeón un poco inconsistente acá en la Liga, lo hemos visto muy bien y muy más o menos, dependiendo de cuál es el carrilero central de que lo tiene. Sí, definitivamente vimos ahí resultados mixtos esta semana. Empezó muy bien Rice con Kane, que le dio buen uso, definitivamente uno de los performances más explosivos que pudimos ver de un import, nos mencionaba Andrés, y de un jugador en tal. Rice, a nivel mundial también, se ve así como que mala ejecución contra buena ejecución, y eso lo pudimos ver estas dos semanas. A ver, pero entonces, ¿por qué sería el campeón más roto? Ya sabemos que su definitiva es una buena forma de poder iniciar las batallas por equipo, pero ¿qué más podemos esperar de un Rice bien utilizado? ¿En qué caso nos sirve Baula? Su juego temprano es la clave de este campeón. Puede pushar los oleados muy rápido, moverse a los lados, ayudarle al jungla de una manera similar a Twisted Fate, pero con un escalado muy sólido y con la posibilidad de armarse de dos maneras diferentes. Puede ser un Glass Cannon AP o puede ser tanque. En Lele, en lo particular, su versión tanque ha tenido un poco más de éxito, y creo que esa es parte de las cosas que lo hacen brillar. Perfecto, y en el caso contrario, Headline, nos mencionabas que si no lo utilizan también puede fallar. ¿Cuál sería la mejor forma de atacar a un Rice, si es que lo tengo en contra? Bueno, obviamente lo que se ha visto hasta ahora, la debilidad, es lo que menciona Baula. La misma fortaleza es la debilidad. No hacer las rotaciones a los laterales, no controlar esos objetivos tampoco. Y las rotaciones, si te sales mal de línea, pues te pueden castigar tanto Víctor como Corky, que hemos visto mucho esos match-ups. Así que creo que si tú no sabes exactamente y no tienes esa comunicación con tu jungla, con tus laterales, de qué vamos a hacer con esa distorsión, pues se está convirtiendo en el problema. Y como dice Baula, si no te itemizas correctamente, si necesitas más tanque en ese lado central, pues Rice te da la oportunidad y muchos no lo saben aprovechar. Oye, Baula, y de estos pocos o múltiples Rice que vimos en la LLA, ¿hay alguno que te acuerdes? ¿Hay alguno que quieras destacar con alguna jugada en particular de Rice? Bueno, creo que para ojos de pocos y de muchos, Kine fue el mejor, pero creo que en otro tono, Alonet cuando lo jugó en la partida de Ace, tuvo un papel muy protagónico en el juego temprano. No hubo muchos asesinatos, fue más que todo rotaciones, pero su desempeño fue genial con este campeón. Perfecto, gente. Ustedes ya lo saben, hasta el momento en la LLA, el campeón más roto es Rice. ¿Cómo les va a ustedes en sus clasificatorias con él? Déjenlo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Gracias!